Estamos listos ya con el abogado César Coronel y vamos a hablar de estas preguntas más frecuentes que se dan justamente cuando empezamos la época de clases y es que justamente la costa ecuatoriana está a las puertas de que se abran las clases, ¿verdad? Entonces existen muchas dudas con respecto a este tema, así que si usted es una de esas personas que duda, que no sabe qué hacer, que está un poco perdida con el tema puede comunicarse con nosotros al 6023 674 y una de las cosas que por ejemplo a mí, que todavía no me toca con mis hijos, pero sí me tiene un poco como que perdida y como que no sé cómo llegar y es, abogado, ¿qué pasa con los chicos que van por primera vez a un jardín, a un colegio? También existen de estos que son fiscales, ¿cómo hacen? ¿También en una forma zonal o no? Muy buenos días, un abrazo a los televidentes, sin duda alguna el inicio de clases marca un reto para padres y para hijos, pero también para las instituciones, es decir, tanto a nivel público como privado, hay diferentes aspectos que hay que considerar Ahora bien, en el sector privado es evidente que uno puede matricular e inscribir a su hijo donde uno quiera, donde la situación económica se lo permita o algunos por traición, digamos, son los factores diversos que hay para poder elegir el colegio o la escuela a la que van sus hijos Pero en cambio, en el ámbito público, hay una, como tú bien has dicho, zonificación que hay que tomar en cuenta Es decir, el menor cuando ingresa por primera vez debe someterse a un pequeño proceso en el que se le va a asignar el lugar donde va a ir a estudiar y evidentemente de ahí en adelante, salvo que esa institución no tenga los niveles completos de educación digamos, salvo de esa circunstancia, tendría que cambiarse de institución educativa Ahora bien, es importante aclarar y puntualizar que en el ámbito público, tanto en las escuelas, colegios públicos Los uniformes, los libros, que no es lo mismo que decir útiles escolares, por si acaso, aclaración importante Los útiles escolares son los cuadernos, la regla, el lápiz, la pluma, el compás Así es, eso es otra cosa, que no son los libros Exactamente Matrículas y pensiones, costo cero Es decir, en las instituciones del sector público, colegios y escuelas a usted no le pueden cobrar ningún concepto por libros, por uniforme, ni por matrícula, menos por pensión Y para separar cupos Pero, no, peor para separar cupos, esas son prácticas evidentemente reñidas con la ley Otra cosa importante, si usted llega a detectar que en alguna de estas instituciones públicas de educación le cobran por algún rubro o le quieren cobrar por algún rubro extra usted lo puede denunciar en la dirección distrital de educación más cercana a su domicilio En buena hora, hoy, ya no es, digamos, una sola dirección provincial de educación sino que hay direcciones distritales que están a lo largo y ancho de las provincias y del país a las cuales ustedes, o mejor dicho, direcciones zonales a las que ustedes pueden acudir y pueden presentar la denuncia correspondiente en caso de que se dé algún cobro de estos rubros Ok, abogado, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, los colegios particulares pasan del límite, pasan del rango? Porque existe, ¿verdad? Un rango, un tope ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde voy? Primero es importante que las personas sepan que el límite a las pensiones o los valores máximos que se pueden cobrar por concepto de pensiones en colegios particulares deben estar publicados en un lugar visible en la cartelera, en el colegio o escuela de particular y además están publicados también en el sitio web del Ministerio de Educación Usted busca por provincia, por ciudad y ahí estará el colegio o la institución Esta tabla se actualiza año a año ¿Qué pasa si una institución este año no presentó sus valores actualizados y por lo tanto no aparecen en esa tabla? Se entiende que esta institución debe cobrar lo que cobraba el año pasado Y otra cosa, los valores que están en la tabla no varían, salvo que exista algún reclamo y ese reclamo salga favorable a la institución particular Sería el único caso en que por medio de resolución podría cambiar Y tantos privados y públicos deben ir a la subsecretaría de educación más cercana en el distrito Así es, la dirección zonal más cercana al distrito Tenemos una llamada telefónica, la vamos a recibir para que no se pierda Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Hola ¿Cómo está? La escuchamos Norma Señorita, buenos días ¿Cómo está? Cuéntenos Una consultita, yo tengo mi nieta que va a cumplir los tres Mi nieta va a cumplir tres años el 20 de julio Y tanto en colegios, escuelas fiscales como particulares le niegan porque dice que hay un límite de fecha para la edad de iniciar uno Ya, o sea, ¿haber sido más grande o más chico? Entre tres años Que entre tres años, ok, a ver No, o sea, mi nieta cumple el 20 de julio los tres años y dice que es máxima hasta mayo Ah, eso siempre hay, ¿no? Así es, lamentablemente Yo también perdí años por mi fecha de nacimiento Así es, lamentablemente algunos tenemos la mala suerte de nacer, digamos, y hay casos que son más tristes Un día antes de que se cumpla el plazo legal Evidentemente ahí sí No se puede hacer nada No se puede hacer nada Salvo que en alguna institución privada particular lo quieran aceptar bajo ciertas prevenciones Pero evidentemente en el sector público no hay nada que hacer Digamos, tiene que cumplir la edad mínima requerida por la ley Y por los reglamentos para que pueda ingresar a la escuela o al colegio ¿Y qué pasa si en alguna escuela cerca de la casa le dicen, ¿sabe qué? No hay cupo Se queda sin estudiar, puede aplicar para otra cercana al sector ¿Cómo es el tema? Porque ahora nadie puede quedarse sin estudiar, abogado Así es, la educación es hoy por hoy una garantía que el Estado da a las personas Por lo tanto, además de educación que el Estado debe garantizar su gratuidad Hasta el nivel superior de educación Esto quiere decir que si usted ha ido a una institución a la que quiere que sus hijos ingresen Y lamentablemente esta institución ya no tiene cupos El Estado a través de las direcciones zonales y distritales de educación Del Ministerio de Educación debe asignarle evidentemente una alternativa Ahora bien, hay muchos casos en que a veces a los padres no les gusta la alternativa Pero también hay que tener muy en cuenta que no siempre vamos a poder lograr Porque me ha pasado y he visto casos, abogados Es que yo quisiera que mi hija vaya al mismo colegio donde yo estudié Pero resulta que usted ya no vive en el sur donde queda el colegio de Guayaquil Donde usted estudió y que quiere que su hijo o hija ahora estudie Sino que ahora vive en la vía de aula Entonces evidentemente lo van a mandar a otro lado Entonces, tanto el tema de los cupos como la asignación zonal Es un tema que evidentemente va a traer algunas incomodidades Pero que yo creo que con el paso del tiempo se ha ido solucionando Y de alguna manera la gente lo ha ido comprendiendo Además que se han abierto bastantes a otras instituciones educativas Y eso ha permitido de alguna manera que menos gente se quede sin cupo Ok, abogado, ¿y qué pasa con eso? Bueno, vamos a cobrar este bono Porque vamos a hacer mejoras, porque vamos a arreglar aquí Porque queremos tener un guardia más de seguridad ¿Qué pasa con eso? Eso es totalmente ilegal en los colegios públicos como privados Y yo sé que me vas a preguntar más adelante También sucedía mucho, y muchos lo vivimos El típico viaje de fin de año ¿Verdad? Que antes te lo metían ahí de alguna manera Exacto, tú tenías que pagarlo Esto primero que ya no lo puede organizar la institución educativa Y segundo, si es que los padres lo organizan por su cuenta Es una actividad que depende totalmente de los padres Y que no puede bajo ninguna circunstancia Ni siquiera pasar por la colecturía del colegio o de la escuela No se cobre por fuera, ni siquiera en el colegio Bajo ninguna circunstancia Perfecto, abogado, antes de terminar Quería dejar claro un poco el tema de dónde pueden acercarse los padres En el caso de algún tipo de irregularidad ¿Usted nos puede repetir, por favor? Por supuesto, cualquier irregularidad que usted encuentre Tanto en los colegios públicos o privados Debe acercarse a las direcciones zonales del Ministerio de Educación Que están repartidos a lo largo y ancho del país Estoy seguro que hay uno cerca de su domicilio Ahora bien, otra cosa importantísima también que hay que tener muy en cuenta Bajo ninguna circunstancia, ni en los colegios públicos ni privados Se puede obligar, en el caso de los públicos A comprar los útiles en algún lugar determinado Y en el caso de los privados, también los uniformes, libros y útiles Tampoco puede una persona estar obligada a comprarlos en un lugar determinado Así que, si usted detecta alguna de estas irregularidades de las que hemos conversado Puede denunciarlo en la dirección zonal del Ministerio de Educación Más cercano a su hogar Y evidentemente tendrá, luego de la posterior denuncia Un proceso muy pequeño Y de manera expedita una solución Para que justamente se evite cualquier inconveniente O se merme la posibilidad de que su hijo Ejerza ese derecho que está garantizado por la Constitución Que es el derecho a una educación Repito, en el caso de las instituciones públicas Gratuita hasta el último Hasta el nivel profesional de educación Que es el tercer nivel Si tienen alguna duda sobre estos y otros temas No olvide que puede contactarme a mi cuenta de Twitter Arroba C Coronel G O a mi dirección de correo electrónico C Coronel G arroba gmail punto com Siempre es un gusto estar con ustedes y conversar con ustedes Gracias abogado La verdad es que aprendemos muchísimo con ustedes Vamos a darle paso a Andrea Que tiene más